¿Os acordáis de esta criptomeria japónica que le puse un palito para enderezarla? Pues mirad lo que le he tenido que poner. Porque el palito se lo estaba volcando y se lo estaba llevando para el interior. Un señor sargento. Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo una pequeña actualización de las bugambillas, ¿vale? Los que me sigáis ya sabéis que tengo un proyecto con unas bugambillas que compré en un supermercado, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la idea era convertirlas en bonsai, ¿vale? Bonsai tamaño pequeño. Entonces, ahí he trasplantado, venían en la maceta del super, venían dos bugambillitas y las he trasplantado cada una en una maceta. Una ya en su maceta definitiva de bonsai, que era esta, y la otra en una maceta de entrenamiento, ¿vale? Que es la otra, una maceta de entrenamiento de plástico. Y nada, el motivo de esta virtualización, aparte de para que veáis que siguen vivas, es para que veáis lo que me ha pasado, ¿vale? Entonces, ¿veis las hojas como están? Esta, por ejemplo, no sé si se ve bien. Me gustaría, voy a acercarlo para que lo veáis. Vale, ¿veis ahí cómo está? ¿Qué color tiene? Vale, ¿veis que se ha... Está como pochada, ¿de acuerdo? Las hojas no están flácidas, ¿vale? O sea, no es falta de agua y nada por el estilo. O sea, están bien, están perfectas en ese sentido, pero tiene esto y esto de aquí, y alguna hojita que ha perdido, ¿vale? Esto en cuanto a esta. Y, pues voy a poner la otra para que la veáis también. Y aquí, pues, otro tanto. Mirad lo que le ha pasado. Entonces, ¿veis que tiene hojas como quemadas? Vale, esto no es un exceso de sol, ¿vale? De hecho, la bucambilla, que yo creo que soporta bastante bien el sol, ¿vale? Es una planta trepadora que, en principio, soporta muy bien el sol. Lo que no soporta también es el frío, ¿vale? Y yo vivo en el norte. Y aunque ya tenemos la primavera bien entrada, incluso ya se huele el verano, y hemos tenido una temporadita de calor bastante maja, también hemos tenido unos días de frío, ¿vale? Unos cambios de temperatura muy drásticos. Estamos hablando que ahora mismo, por ejemplo, hoy, de hace dos días a hoy, ha bajado la temperatura 10 grados. O sea, mmm... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que sumado a eso, con que ha habido unos días con muchísimo viento, el viento hace que encima las temperaturas sean todavía, la sensación térmica sea todavía peor, pues han pasado frío, han pasado frío y se le han pochado las hojas, se le han pochado, se le han quemado alguna, ha perdido hojas, ha perdido la hoja roja que tenía, tan chula y que tanto le caracteriza a la bucambilla, y están un poquito asquerosillas, os lo reconozco. Ya las veis, las voy a poner aquí las dos. Y bueno, están vivas, eso sí, están vivas y demás, y de momento yo creo que van a seguir vivas. Pero claro, ahora tengo yo una pequeña duda de ahí este vídeo, aparte de la actualización, para que veáis en qué están los están. ¿Qué hago? ¿Las dejo en el exterior? ¿O las dejo dentro? Los días que yo sé va a hacer un poco más de frío. Porque ahora, por ejemplo, yo las tenía fuera, las acabo de meter para hacer el vídeo, pero las tengo fuera, y han bajado las temperaturas 10 grados. La temperatura máxima donde yo vivo ahora mismo estará en 14-15 grados. Quería consultar a todo el que tenga bucambillas, ¿vale? cómo proceden ellos en estos casos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya digo que es la primera vez que yo tengo esto. Es un proceso, un proyecto nuevo que tenía en mente, y, hombre, no quiero, creo que no les va a pasar nada. Y mi idea principal, mi idea original, es dejarlas en el exterior y que se acostumbren, que se hagan fuertes al frío, que tampoco es un frío tan intenso, y, hombre, si bajan mucho más las temperaturas, sí que sí o sí las voy a meter en el interior, las voy a meter en casa, en una zona alejada de calores y demás, que estén a la fresca, pero que no estén soportando el frío de la calle, y sobre todo el viento, ¿vale? Porque ya digo que el viento ha pegado muy fuerte, y esto es consecuencia del viento. Estas hojas así es consecuencia directa del viento frío. Entonces, ¿qué hago? ¿Las dejo fuera y que, sí, oye, si van a desechar hojas que la desechen, y las nuevas ya saldrán más resistentes a estos cambios climáticos, o cuando vea que, pues como pasa ahora, va a hacer viento y algo de frío, las meto dentro. No sé, ¿las dejo que se curtan o las mimo? Yo mi idea es dejarlas fuera, porque creo, creo, ¿vale? Es una impresión que yo tengo, que si las dejo fuera, ellas mismas se van a hacer más resistentes al frío. Las próximas hojas que saquen, porque al final cuando han desechado las hojas, ha sido, aparte de que se le han quemado por el frío, ha sido porque él va a sacar hojas nuevas, o eso espero, pues con otra, más resistentes, ¿vale? Es lo que suelen hacer los árboles, cuando no les gusta un clima, y tienen una hoja preparada para otro clima, las desechan y sacan otras. Creo que las bugambillas han dado algo parecido. Sé, ¿vale? Sé que en invierno hay que protegerlas, ¿vale? Sé que los fríos no son buenos, que una temperatura ideal, que de hecho hay gente que las tiene en el interior, pero vamos, que una temperatura ideal, pues se ronda los 20 y poco grados para ellas. Eso ahora mismo es inviable en el exterior, en donde yo vivo, pero mi idea es dejarlas fuera. Entonces, ¿qué hago? Las dejo fuera o las dejo dentro. No me quiero enrollar más. Este vídeo es una actualización y da paso a provecho para que alguien, si puede y me quiere ayudar, pues que me dé su impresión. No tengo mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.